Hola muy buenas, bienvenidos al canal Galigame Estamos aquí jugando a The Last of Us Habíamos salido del hotel y ahora nos hemos encontrado aquí con estos amigos Y nada, Eli se encontraba su vida aquí arriba y se iba a liar a tiros con la gente Y yo voy a intentar pasar desapercibido por acá A ver si lo consigo antes de dar el primer disparo Porque antes Opa, aquí hay Antes directamente empecé a pegar tiros Y me pillaron de sopetón todos Vale Yipa Una munición Vale, vale, vale No tengo nada por aquí Vale Supongo que Por aquí Vale, por ahí no se puede subir Y esto a ver a dónde lleva Ahí creo que había un... ¡Ojo! Este no me ha visto de milagro, chaval Y va a seguir siendo así Vale Estupendo Tenemos alguno por aquí Parece que no Vale Nadie por acá Ok Esto es simplemente una oficina En la cual no podemos hacer nada Vale Salgamos de aquí Porque por aquí Creo que ya no había más Posibilidad de hacer nada Si no estoy mal Aunque creo que puedo Bajar por aquí Aquí no parece A ver Nadie Uff ¿Puedo fabricar? No No Vale Vale Vale, vale, vale Nada por aquí Ok Voy a ver A ver qué encuentro Por aquí Y medicamento Tampoco tengo Por aquí tiene que haber Malos Seguro Y hay unos cuantos Y probablemente Por aquí Donde sea También tiene que haber Vale Nada por aquí Aquí tenemos a este Pero Ya si me asomo Por ahí Ahí ya Si que me van a Echar el ojo A ver Voy a venir aquí Y no sé Si tengo De la otra Escopeta Solo tengo Uno Madre mía Vale A este Le vamos a reventar La chota Vale Ahí tenemos Ahí tenemos A uno Oh Hostia Buah Chaval Vale Vale Está lejos Bum Vamos a ver Vamos a ver Uno menos Aquí viene uno Están corriendo Otro menos Ojo Aquí viene uno Vale Este es el sitio Vale Vale Hostia ¿Qué ha sido eso? Joder Chaval Un cóctel Molotov Ahora verá Vamos Vamos vale ha explotado la granada uno menos vale ya si que verdad vale bajad me ha gastado una bomba hasta de clavos pero bueno dame munición estupendo ya ves tu vale muy bien chaval está puesto el seguro sabes como quitarlo lo sé vale simplemente respetala no es un vale oye que aquí había antes había arma y que que me ha dado amigo muchas gracias vale para donde no se puede abrir vale a ver que tenemos por acá a ver que no se por donde es medicina lleno nada por ahí como no sea por aquí si vamos a salir go 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 se atasca la cadena espera ya estoy así endiña vale bien pensado vale que hay algo una nota un papel creo que era un papel esto vale y ahora que tal si me subes a donde amigo claro venga vamos vamos salí venga venga pero arrímate para acá amigo vale ayúdame con esto que dice que tal si me sube y no se arrimaba la tiguita una mesa de trabajo muy bien vale velocidad de recarga añade mira al arma vale 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 y vamos a mejorar esta y ya no tengo más nada vale vale creo puedo fabricar algo muy bien un botiquín ya está guau chaval poche rombo traen a ese no pues ya ves mierda no hay comida zapatos viejos nada de nada vamos anda ay dios no podemos hacer nada lo sé es que dios vamos hasta ese puente let's let's go uy qué feo se pone esto vale vale ¿dónde? ¿dónde? mierda vamos 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 quítate del medio niña vale vale por aquí no tenemos nada madre mía estoy de munición como dios de pecado listo de papeles y un montón sin encontrar munición tío vale opa muy bien vale eso ahora después lo probaremos ah no vale nada nada sí por aquí vale nada por acá gracias gracias si están yendo por esa zona ahora quizá hay un tío en la segunda planta ahí mismo vale pero vamos a llegar a la segunda planta porque aquí ¿sabes que cogieron al tío y a la chica? ¿quién quedan? eran solo el tipo y la chica, ¿no? sí, ellos y quienquiera que fuera en ese rey ¿cuánto más tenemos que estar aquí tocándonos la polla? a ver si no me ve el otro nos caí dos mierda chaval ya la hemos liado ya la hemos liado vale vale pues vamos a dejar por aquí en el próximo capítulo seguiremos con esto de aquí espero que os haya gustado si ha sido así dadme un like y suscribiros y nada más muchas gracias